Llega el momento de bailar, claro, pero ¿quién nos acompaña? Hoy tenemos nueva coreógrafa. Hoy tenemos a Ana Laura. Buenas tardes. A ti, bienvenida. ¿Cómo, Ana Laura? Buenas tardes. Pero qué bien que viene esto. Menos mal que vino Ana Laura porque ya de nadie Laurita ya está. Pero cómo, yo creo que es lo mismo. No, yo nunca digo. Hay que cambiar el aire un poco. Gente nueva, fresca. Igual para... Yo soy redoble de Laurita porque nos confunden todo el tiempo. Somos iguales. No, no, no. Vos sos más linda que Laurita. Nunca yo se lo diría esto a Laurita. Vos sos más linda que Laurita más alta. No, la defendemos a Laurita a muerte. Vos sos más linda que yo. Hace bien. Un cambio. Gente fresca, ¿no? Tan gato, güey. ¿Saben qué? Yo hago un paso muy bueno que se llama el moonwalk. Claro. Y se va. Sí, vendría a ser el de Michael Jackson. Sí. Con la cadera rota, digamos. ¡Uy! Con el de Michael Jackson pero deliciado total. Así arrancó Ana Laura. No sé, no sé si sabía, pero Fierita siempre hace eso y se va y nos deja. O sea, pasa que no sabe de baile, entonces deja a la coreógrafa generalmente. Y vos que sos la especialista y yo que sé mucho también de baile, por supuesto. Claro. Ahí viene de vuelta. Ahí viene. Ahí está. Éramos pocos y parió la abuela. Sí. Viene de vuelta porque ya estuvo como rondeando bastante el gatito. Ah, lo presento, claro. No sé si se conocen. Egato, Ana Laura. Ah, claro. Estuvieron armando la coreografía juntos. Claro, ya se conocían. Pero no hubo una presentación formal. Estuvieron trabajando en una coreo Egato y Ana Laura, por supuesto, que ahora enseguida van a presentar. Y hoy es mujeres contra hombres y hombres contra mujeres. Va a ser distinta la votación. Les cuento ya que estamos. ¿Cómo votan? Tienen que mandar un SMS al 2211 con la palabra. Vot espacio 1 si quieren votar para las chicas. Vot espacio 2 si quieren votar para los chicos. Todo esto al 2211 y te podés ganar 5 mil pesos. Prestá atención porque hoy ya no hay más equipo. Estamos en la unificación. Hoy juegan chicas contra chicos. Vot espacio 1 para las chicas. Vot espacio 2 para los chicos. Todo esto al 2211 y ganate 5 mil pesos. Muy bien. Egato, por favor. Sí, está muy meloso. Y eso que está atado, ¿eh? No, es así. ¿Quiere comer la mano? No, 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 no. Ahí va. Y otras cosas también. Egato, por favor, córrese. Egato, por favor. Tienen que prepararse para bailar. Ana Laura, ¿te parece? Tome su lugar. Nosotros nos corremos y dejamos que bailen. ¿Vale? Vamos a abrazar a Ana Laura. Entonces, se viene el baile en combate. Atención. Este es un mensaje de los enmascarados. Buscados. Florvinia. Sergio Sini. Estas personas son peligrosas. Y pueden estar en cualquier lugar. Quédense en sus casas. Viendo combate. Nosotros los protegeremos. Los... Los... Vos... ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Buenísima! ¡Venga, Ana Laura! ¡Vamos al centro acá! Me da miedo porque los que se supone nos iban a proteger los enmascarados están tirados en el piso. ¿Qué sucede? ¡Los vencieron! ¡Qué vino Corona! ¡Valderrama ha tenido! ¡Por favor, Okiato, no insulte a los enmascarados! ¡Gracias! ¡Un aplauso para los enmascarados! ¡Gracias! No sé si un aplauso o qué, pero bueno, gracias a los enmascarados. Se van amenazando, se van así los enmascarados. Y dijeron que iban a...